Cristian Cueva regaló mucho chocolate, la huacha medina, para provocar palmas de Perú ante Paraguay. Es diferente. Perú recibió a Paraguay este miércoles en el Estadio Monumental y Cristian Cueva fue uno de los mejores jugadores del alaqui rojo. Cueva ingresó en el segundo tiempo del amistoso internacional de la selección peruana ante Paraguay en reemplazo de José Rivera. Fue en esa etapa en donde el popular Aladino regaló una decepción a la acción individual que provocó las malas de los asistentes en el Estadio de Atex. A los 62 minutos, ante la marca de Jesús Medina, Cueva no tuvo mejor idea que hacerle tremenda huacha a su rival de turno. No jugó en pasar la pelota entre sus piernas para el deleite de los hinchas de la blanquirroja. Previamente a la acción de media punta del alfa-T de la Liga de Arabia de Primera División, se dio el gol del conjunto de Juan Reynoso. Cristófer González cobró un saque de esquina, el delantero Alex Valera se elevó y con un frentazo marcó el parcial 1-0 para el elenco nacional. Para este partido, Perú tuvo una docena titular conformada por Pedro Valese, Miguel Araujo, Carlos Azquez, Alexander Callens, Marcos López, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Brian Reina, Cristófer González, José Rivera y Alex Valera. Por su parte, el visitante salió con Espínola, Ramírez, Gómez, Riveros, Balbuena, Villa Santi, Ortiz, Melgarejo, Medina, Almirón y Encismo.